Recibe nuestro muy bien la Municipalidad de San Carlos Centro en la gestión de Omar Príncipe, destacando su apoyo a todos los sectores productivos y por lograr el reconocimiento de San Carlos, Capital Nacional del Cristal Artesanal. Recibe nuestro muy bien su Intendente Omar Príncipe. El aplauso para la Capital Nacional del Cristal Artesanal. Cuánto lucharon ustedes para tener ese reconocimiento. Cuánto felicitaciones, Príncipe, porque esto es una realidad que hoy lo están disfrutando de toda la comunidad. Sí, buenas noches. Sí, realmente la distinción que fue por ley del Congreso, Capital Nacional del Cristal Artesanal, por ley de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, Capital Provincial del Cristal Artesanal, es reconocer la trayectoria de la ciudad de San Carlos Centro en lo que es la industria del Cristal Artesanal, única en nuestro país con esa técnica milenaria. Y es un reconocimiento al trabajo de todos los sancarlinos, así que estamos sumamente orgullosos de ello. Y creadores de esta obra maestra, que es el muy bien, que estamos valorando. Y el aplauso para ellos. Ya vamos a estar también con los amigos de Cristalería San Carlos. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.